Del 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021, el Papa ha proclamado el Año Especial a San José. Pero, ¿qué es un año jubilar? ¿Dónde se inició? ¿Cuáles son sus raíces bíblicas especialmente? ¿Siempre se cumplió como tal? ¿O es algo realmente nuevo? ¿O apenas nosotros estamos comprendiéndolo? Quédate en este nuevo acercamiento a la palabra. La palabra. Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Como es costumbre para aquellas personas que tienen una vida siempre más agitada que otras, vamos a dar la respuesta corta. La respuesta corta, ¿en qué consiste un año jubilar? O ¿cómo podemos entenderlo? Es la siguiente. Es un procedimiento jurídico, lo tenemos y tenemos como testimonio precisamente en la Sagrada Escritura, por medio del cual el pueblo israelita encontró una manera de poder resolver los problemas sociales, de poder como solucionar esto de la acumulación de propiedades o las que la habitudo, o las situaciones tan difíciles que está viviendo el pueblo en algunos momentos de su historia. Entonces, este procedimiento, dictado a forma de ley, digamos, no es decir, ahorita un poco más vamos a profundizar, sirvió entonces para eso, precisamente para ayudar a que las personas que tenían una deuda se sintieran libres de ella, a que las personas recobraron aquello que habían perdido, pero especialmente a que las personas pudieran, especialmente los pobres, en ese año poder satisfacer su hambre a través de las cosechas que habían, porque era un tiempo de descanso, pero también era un tiempo de solventar las necesidades que tenía un pueblo. Esa es la respuesta corta. Vamos entonces a pasar a la respuesta larga, no sin antes, como lo hacemos habitualmente, y más en este tiempo tan maravilloso que Dios nos ha regalado, de comendarnos a nuestro patrono universal de la Iglesia, a San José. Yo les invito entonces para que hagamos juntos esta hermosa oración escrita por el Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Ahí tenemos pues una hermosa oración que ustedes van a encontrar en un escrito que hizo el Papa. Al final vamos a hablar un poco mejor de ese escrito y que la podemos repetir habitualmente en estos días, especialmente en este tiempo, para que San José, como lo desea el Papa, sea uno de esos santos queridos por nuestra Iglesia. Iniciamos entonces diciendo que, como ya tenemos la experiencia nuestra cada 25 años, nosotros esperamos un año santo y lo hemos vivido y experimentado con el año 2000, de una forma maravillosa, cuando a través de una preparación intensa que hizo la Iglesia, nos mostró quién era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algunas otras personas saben también que para poder vivir este año jubilar, pues la Iglesia recomendaba como algunas cosas, algunas directrices, y entre ellas estaban, tenemos que visitar un templo, tenemos que orar por las intiendas del Papa, debemos estar entonces en gracia, es decir, a través de la confesión, y aplicar entonces esto que llamamos indulgencia, sea por el perdón de las penas eternas que tenemos, o igualmente por la salvación de las almas del purgatorio. Esto nosotros lo sabemos. Algunas personas entonces saben un poco más. El Papa hace todo un ritual allá en Roma y abre la Puerta Santa. Recordemos en este tiempo pasado de la Puerta de la Misericordia, algo realmente pues interesante, a mí me alcanzó a tocar, y esto es algo hermoso porque pues es la Iglesia que abre, abre los tesoros y riquezas espirituales del cielo de Dios para que sean derramadas sobre todas las personas. Pero entonces la pregunta, además de saber en qué consiste es, ¿de dónde sale esta costumbre? ¿Cuál es su origen? Ya lo hemos dicho entonces que la intención es como si fuera un instrumento jurídico para resolver problemas sociales. Cuando el pueblo llega a la tierra prometida del pueblo de Israel, se distribuye en la tierra y lo hacen de una forma equitativa. Tanto así que se preocupan por aquellos que van a ejercer su función sacerdotal y por lo cual pues no van a tener como su propiedad, porque la propiedad sería precisamente Dios, y de esa forma entonces los demás tribus ayudarían a solventar esta que sería la tribu de Leví. Pero con el paso del tiempo empezaron a generarse ciertas diferencias y ciertas dificultades a causa, por ejemplo, de la enfermedad, a causa de que, por ejemplo, en el pueblo de Israel la tierra del norte era un poco más rica que la tierra del sur, o igualmente que, por ejemplo, había sequías o plagas o malas cosechas que afectaban únicamente a algunas tribus, mientras que las otras estaban en un bienestar. ¿Qué sucede entonces? Que se empiezan a generar ciertas diferencias, porque unos empiezan a acumular, a generar una riqueza, mientras que otros empiezan a empobrecerse. Y para cómo les llega la monarquía. Con la monarquía hay un rey, pero ese rey, además de tener ciertos privilegios, y ser el que va a cuidar y proteger al pueblo de las invasiones o de las circunstancias que se presentan, ese rey va a tener entonces como su séquito, como las personas más cercanas, como normalmente lo tenemos. Y esas personas entonces empiezan a tener unas gracias, unas prebendas especiales por estar cerca del rey. Ahí tenemos, por ejemplo, el testimonio que encontramos en el segundo libro de Samuel. Yo les invito para que busquen en sus Biblias, segundo libro de Samuel, en el capítulo 8, versículo 15 al 18, dice, El Señor dijo a David, la victoria en todas sus campañas dio a David. David reinó, sobre todo Israel, y gobernó con justicia a su pueblo. Joab, hijo de Zerayú, era general del jefe del ejército. Josafat, hijo de Agilú, heraldo. Sadoc, hijo de Ajitob, y Abiatar, hijo de Agilú, sacerdotes. Sisa, cronista. Y así vamos viendo que hay una cantidad como de categorías o de personas que están cerca pero que cumplen una función y que por ende tienen unos beneficios, en este caso seguramente económicos, y empiezan a acumular sus riquezas. Pero es que esos no hacían, es decir, esos no son todo el pueblo, hay muchas más personas. Entonces empieza a generarse una situación difícil, especialmente para aquellos campesinos, para aquellas personas que de pronto no tienen esa cercanía al rey. De esas personas que de pronto no están cumpliendo una función especial. Y por ende aparecen las deudas, aparecen los préstamos, aparecen estas circunstancias para poder por lo menos sobrevivir, que no debería de existir. Pero pues lastimosamente así se ha manifestado. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Neemías, yo les invito para que en sus Biblias, ya sabemos que en estos nuevos acercamientos que estamos realizando, las invitaciones para que tengamos siempre las Biblias en las manos, por lo menos allá de un ladito, además pues de algo para escribir, y podamos entonces ahí también corroborar. Dice Neemías en el capítulo quinto, dice en los primeros versículos, la gente sencilla, sobre todo las mujeres, empezaron a protestar fuertemente contra sus hermanos judíos. Unos decían, tenemos muchos hijos e hijas, que nos den trigo para comer y seguir con vida. Vemos la situación. Otros, pasamos tanta hambre que tenemos que hipotecar nuestros campos, viñedos y casas para conseguir trigo. Y otros, hemos tenido que pedir dinero prestado para pagar el impuesto real, porque como ya había una monarquía, se tenía que pagar un impuesto. Somos iguales que nuestros hermanos, nuestros hijos son como los suyos, y sin embargo, debemos entregar como esclavos a nuestros hijos y nuestras hijas. Terrible. Y algunos de ellas incluso las han deshonrado, sin que podamos hacer nada, porque nuestros campos y viñas están en manos ajenas. Vemos pues entonces que es toda una realidad de un pueblo que está sufriendo, pero precisamente las categorías más desprotegidas, las que están sufriendo a causa de que no tienen de pronto un ingreso más. Esto sucede con la monarquía. Y además de Neemías, pues hay muchos más testimonios. Y en Job, en el libro de los reyes, en el libro de Deuteronomio. Tanto así que los mismos profetas denunciaron esta situación. Entre ellos, especialmente Isaías se manifiesta. Es por eso que el pueblo de cierta forma reacciona. Y aparecen unas especies de legislaciones. Unos códigos. El primer código lo encontramos en el libro del Éxodo. Yo les invito para que vayan al libro del Éxodo. Entre los capítulos 20 y 23 encontramos el llamado código de la alianza. Que tiene su origen por allá más o menos en el siglo IX antes de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de este código? Este código buscaba hacer frente a la injusticia social. Lo que nosotros ahorita llamamos con los estatutos y las leyes. Y cada una de estas cosas que el gobierno en su momento realiza para favorecer a aquellas personas que de pronto están en estas situaciones. En el reino del norte está entonces este código de la alianza que tiene unas particularidades muy especiales. Ahí encontramos en el capítulo 22, versículo 25, y también en el 24 encontramos toda una legislación, hasta legislación judicial. Y dice, por ejemplo, en el versículo 21, como es del 20 al 23, busquemos en el 21, y dice así, decretos que les promulgarás. Cuando te compres un esclavo hebreo, te servirá seis años, y el séptimo marchará libre sin pagar nada. Eso es lo que llamamos con el nombre del año sabático. Ustedes lo han escuchado, más que todo como en el ambiente religioso, el año sabático. Y cuando pensamos en el año sabático, pensamos inmediatamente como en el año del descanso, como de la relajación. Eso es algo novedoso que se creó con este código de la alianza, buscando ante todo que la persona que estaba en la esclavitud pudiera pagar su dedo, como lo escuchamos con Nehemias, ante este ruego de la gente, para que por lo menos durante seis años y al séptimo pudiera recobrar la libertad y regresar a su condición normal. Esto nace también de una concepción muy clara, es decir, si la semana tiene sus siete días y seis días son para trabajar, y el último día es el sábado, en la concepción judía es el día del descanso, el día que se toma Dios para sí. También entonces son seis años para trabajar y el séptimo año es para generar la libertad, para suspender de cierta forma el trabajo de la tierra. Es el tiempo de la búsqueda, de la restauración, de la creación. Como en ese tiempo no habían fertilizantes, esto pues aquí como una anotación. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Lo tenía como una concepción de que era un don de Dios, pero que también se iba agotando. Entonces, para regenerarlo, hacer una autoregeneración del campo, ellos dejaban un año sin trabajarlo. Y en ese año era el año sabático, el año de retomar nuevamente las riendas, pues como de la vida agrícola, y se tomaba pues un tiempo, un descanso. Eso lo contamos en el libro del Éxodo. Era entonces la oportunidad para que la gente sencilla, los campesinos, las personas que de pronto no tenían, pudieran satisfacer sus necesidades. Pero igualmente si la tierra no se podía trabajar y el campesino era el que más subía precisamente porque no tenía como el acceso a sus bienes, entonces, ¿cómo hacía? ¿O comía o trabajaba? Era realmente pues algo que quizás de pronto con el tiempo no funcionó tan bien como se esperaba. Pero ahí tenemos entonces, con el Código de la Alianza tenemos el año sabático. Después aparece en el siglo VIII, un 100 años después, aparece otro código, el Código Deuteronomista. Un código realmente interesante. Se lo encontramos entonces ya no en el libro del Éxodo, como el Código de la Alianza, sino en el libro del Deuteronomio. Yo les invito entonces para que nos ubiquemos en el libro del Deuteronomio, busquen allá sus Biblias, capítulo 12, 1, 2, versículo 26. Capítulo 26, perdón, entonces del 12 al 26 realmente es extenso. Pero nos vamos a ubicar entonces en el capítulo 15. Lo que busca el Código Deuteronomista, que ha pasado el tiempo, es tratar como de corregir lo que el Código de la Alianza no hizo. Tratar como de mejorarlo, tratar de ver las deficiencias y resolverlas. En el capítulo 15 vemos entonces allá, en los primeros versículos, vemos una cosa interesante. Yo lo voy a leer, dice, Cada siete años harás la remisión, es decir, el perdón. Así dice la ley sobre la remisión. Todo acreedor condonará la deuda del préstamo hecho a su prójimo. Entonces se saldan las deudas. No apremiará a su prójimo porque ha sido proclamada la remisión del Señor. En nombre pues del Señor se hace. Podrás apremiar al extranjero, pero lo que hayas prestado a tu hermano lo condonarás. Es verdad que no habrá pobres entre los tuyos, porque te bendecirá el Señor tu Dios en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Para que la poseas en heredad a condición de que obedezcas al Señor tu Dios, estamos poniendo por obra este precepto que yo te mando hoy. Ahí tenemos pues entonces otras indicaciones un poco mejor. Entonces ya no se habla únicamente del tiempo, del año sabático, como el tiempo para dejar descansar la tierra. Sino que ya en el código heterogromista es el año sabático que genera dentro de la comunidad el perdón de cada una de las deudas que las personas han contraído. El perdón. Entonces se condona, se perdona. Como le dije, como dije con respecto al código de la alianza, el código heterogromista también fue un poco ideal, pero realmente en la práctica pues cuando ya pasaba el séptimo año de la aparente condonación, algunos propietarios seguían exigiendo el pago de las deudas. Entonces realmente en algunos casos en la práctica no se cumplió. Por eso en el siglo séptimo, ya estamos del octavo al noveno octavo séptimo, aparece otro código más. Como quien dice, vamos a mejorar. Esto parece como la política nuestra que cada vez aparentemente trata de mejorar el código anterior, pero a veces como que lo complica más. Entonces el código de la alianza aparece en el siglo séptimo antes de Cristo, 100 años después, creado por un grupo de sacerdotes y se lo encontramos en el libro del Levítico. Entonces busquemos libro del Levítico, también es extenso, desde el capítulo 17 hasta el capítulo 26. Pero aquí es donde ya entra una novedad. Habíamos hablado del año sabático, habíamos hablado del descanso de la tierra. Hemos visto que ya se hace la remisión o el perdón de las deudas con el código de la santidad, hecho por un grupo de sacerdotes de ese tiempo, entonces se hace o se crea o se ordena una nueva institución maravillosa. Busquemos entonces el Levítico en el capítulo 25, capítulo 25, versículos del 8 en adelante, al 19, y eso pues que toma también lo del año sabático. Ahí en sus Biblias ustedes van a poder encontrar un poco más de indicaciones. Entonces, miren pues lo simpático que dice esto, que aquí está la raíz de dónde es que nace, el año jubilar o el año santo o este año especial dedicado a San José. Dice así, hace el cómputo, estoy en el capítulo 25, versículo 8, hace el cómputo de siete semanas de años, siete por siete, o sea, cuarenta y nueve años. A toque de trompeta darás un bando por todo el país el día 10 del séptimo mes. El día de la expiación harás resonar la trompeta por todo su país. Santificarás el año 50 y promulgarás manumisión en el país para todos sus moradores. Celebrarás jubileo, escuchen bien, cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 es para ustedes un año jubilar. No sembrarán ni cegarán el grano de ricio ni cortarán las uvas de cepas bordes. Porque es jubileo, lo considerarás sagrado, comerás de la cosecha de sus campos. En este año jubilar cada uno recobrará su propiedad. Cuando realicen operaciones de compra y venta con alguien de su pueblo, no se perjudicarán unos a otros. Lo que compres a uno de tu pueblo se tasará según el número de años transcurridos desde el jubileo. Él a su vez te lo cobrará según el número de cosechas anuales. Cuantos más años falten, más alto será el precio. Cuantos menos, menos será el precio. Porque él te cobra según el número de cosechas. Nadie perjudicará a uno de su pueblo. Respeta a tu Dios, yo soy el Señor, tu Dios o el Dios de ustedes. Ahí tenemos entonces todo el contenido de lo que es el año santo, el año jubilar. Claro, como quien dice, siete años sabáticos se hace el cómputo y entonces se genera en el año 50, se genera el año santo, el año jubilar. Nosotros lo esperaríamos consecuentemente entonces para un 2025, un 2050, un 2075. Ahorita pues que ya se hace cada 25 años también o de pronto como en el caso nuestro que se hace de acuerdo al cumplimiento o la conmemoración de algo que fue suceso en todo el mundo. En este caso la proclamación de San José como el patrono de toda la tierra, universal. Y lo tenemos por los 150 años precisamente de esa promulgación. Ahora, el problema es que esto en la letra como tal es interesante y maravilloso. Y uno lo lee y uno queda pues como recogido. Pero en la práctica, si el año sabático fue difícil de cumplir, el año jubilar, peor. Entonces, digamos que fue considerada como una especie de legislación ideal, pero realmente no fue practicada. Por eso aparecen ya, pasado el tiempo, más o menos por allá cerca al año 538 a.C., un profeta. Que nosotros lo conocemos en la Biblia con el nombre del tercer Isaías. Y allá aparece un texto maravilloso en el capítulo 61, versículos 1 al 2. Yo les invito para que ubiquemos a Isaías y nos vamos a dar cuenta entonces de algo que nosotros conocemos. Y también como en esta misma línea, capítulo 61, versículo 1 al 2. Escuchen bien lo que voy a leer, que yo sé que ustedes van a decir, pero ay, eso ya lo he escuchado yo. Y no precisamente de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, los afligidos de Sion, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, su batimiento en cánticos. ¿Cierto? Eso nosotros lo escuchamos en el Evangelio de Lucas, en la boca de Cristo Jesús. Todo entonces, todo entonces como la aplicación, pero ya el interés personal de un profeta en nombre de Dios, de que ese año jubilado, esa realidad, sea entonces factible, que sea un hecho, que sea algo que se practique dentro del pueblo. Ahora, para poder entender mucho mejor esto, debemos llevar la mente, la memoria a esos momentos en los cuales estaban viviendo el pueblo. Ya era el después del destierro. Entonces, ellos estaban sin la tierra, sin el templo, sin sus costumbres. Precisamente en este tiempo es donde se genera una gran cantidad de escritos, que nosotros tenemos contenidos en la Biblia después del destierro. Y entre esas cosas está el hecho de que salgan estas voces proféticas para decir, no, es que el Señor ha pensado en nosotros y quiere darnos unas gracias y unos dones especiales, y se proclama entonces este año jubilar. Una cosa pues especial y particular, que tiene unas connotaciones únicas. Ya las hemos visto pues así como a grandes rasgos, la justicia y la alabanza para todos, que ya no van a existir los pobres, que todos serán santos y justos y que se vivirá en paz y alegría. Pero aunque es la voz profética y aunque es algo que el pueblo se ejercitó en realizar con el paso de los años, especialmente después del destierro, realmente la persona que viene a darnos la entrada o que nos abre la puerta, por eso abrimos la puerta cada vez que celebra un año santo, un año jubilar. En este caso pues, como vimos en el jubileo del 2000 o igualmente, en el jubileo de la misericordia, se abren las puertas de la gracia divina de Dios. Esto lo hace la persona de Cristo Jesús. Por eso les decía yo que si nos dirigimos entonces para el texto, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo cuarto del Evangelio de Lucas, se encuentra precisamente esto que hemos hablado. Si nos ubicamos en el versículo 17, dice, y le fue entregado el libro del profeta Isaías, y habiéndolo desenrollado, encontró el lugar donde había sido escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha consagrado para anunciar la buena noticia de los pobres, me ha enviado a anunciar a los prisioneros la libertad, a los ciegos la vista, y dar a los que están oprimidos la liberación, anunciar el año agradable del Señor. Y dice entonces, finalizando, y habiendo cerrado el libro, se lo dio al ministro, se sentó y ante los ojos de todos en la sinagoga, mirándolos fijamente, el texto en griego es hermoso, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura que ustedes escuchan. Algo especial, algo maravilloso. Es decir, que realmente con la persona de Cristo, todo eso que antes había sido, a veces, simple especulación, o una letra, se ha hecho realidad. Entonces nosotros, nosotros celebramos precisamente eso, lo que en el 538, o lo que el siglo IX, VIII, VII, quizás de pronto nos llegó a una realidad, nosotros sí lo vivimos, pero especialmente con ese paso de la pasión, la resurrección, lo que llamamos Pascua, que para nosotros es entonces, la vocación para recibir las gracias eternas, las gracias espirituales. Ahora, como conclusión a todo esto, cuando celebramos un año jubilar, pues ya cada, cada parroquia, cada iglesia, cada diócesis, dictará pues, qué es lo más conveniente, no podemos quedarnos únicamente con eso, cuando hablamos de la respuesta corta, de saber que tenemos que ir a una iglesia, de saber que tenemos que, que rezar por las intenciones del Papa, de saber que tenemos que estar confesados, de saber que tenemos que participar en la celebración de la Eucaristía, para ganar la indulgencia. Quizás de pronto, no sabemos, pero la historia de la indulgencia es una cosa característica, porque ayuda al pueblo a tratar de saldar esas deudas de la pena eterna, es decir, aquellas consecuencias que tenemos nosotros a causa de los pecados. Los pecados no los perdona el sacerdote, bien, pero ahí quedan como unas secuelas, como algo que queda ya en el cielo, y que eso se borra únicamente con las indulgencias, entonces, por eso son tan especiales las indulgencias en el año santo, y eso es un regalo que se ofrece la iglesia en nombre de Dios. Entonces, no quedamos únicamente con eso, con lo de la indulgencia, con lo del rezar, con lo de visitar la iglesia, con lo de comulgar, con lo de... No, eso es muy fácil. El año santo, el año jubilar, ¿en qué consiste? Consiste en la práctica de una obra concreta, y la práctica es mirar la realidad de las personas que están cerca de nosotros, solventar sus necesidades, que no haya pobreza, que no haya desigualdades, que se perdonen las deudas, eso debería ser el año jubilar. Y más pues con San José. Bueno. Yo les invito entonces para que lean la carta que escribió el Papa Escortica, una carta que se llama Patris Corde, con corazón de padre, en los 150 años de la creación de San José como patrón universal de la iglesia, y tiene unos apartados especiales, el padre que es amado, el padre en la ternura, el padre en la obediencia, el padre en la acogida, el padre de la valentía creativa, el padre trabajador, y el padre en la sombra. Yo le invito para que el texto lo consiguen en internet, simplemente es que pongan ahí la dirección y fácilmente lo pueden descargar, o igualmente en alguna de las libras venden ya el librito en físico para que lo puedan leer, es corto, no se demora uno mucho, es algo muy interesante, para que el objetivo que quiere el Papa Francisco precisamente con este año jubilar sea cumplido, y nosotros crezcamos más en este amor que deberíamos de tenerle al gran santo José. Dichosos, bienaventurados, felices, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la práctica. Hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!